En la Argentina y en el mundo se está dando vuelta al sentido del hambre y los cuerpos de los pobres son cada vez más gruesos. Sin embargo, esa gordura no es la obesidad de la abundancia, sino la obesidad de la escasez. Como en nuestra cultura todavía existe esa representación de que el sobrepeso y la obesidad lo son exclusivamente por la abundancia, no se tiene conciencia clara de que pueden coexistir, que pueden estar superpuestos los dos problemas y que en este momento en los sectores más pobres de la sociedad lo que está pasando es eso. Nosotros venimos de como de una historia de que acá no hay desnutrición, que este es un país donde todos comen bien, que la comida es barata, el granero del mundo. Venimos con un poco eso en la cabeza y una vez que se logró combatir lo que era la desnutrición aguda, los chicos con esa desnutrición que es como los chiquitos de África, marasmo, como que se tapó un poco el problema. Pero lo que hay son desnutridos crónicos y hay obesos, y obesos en la pobreza. Viajamos a Corrientes, donde presenciamos un fenómeno social inédito, los obesos desnutridos. Julio, ¿cuántos obesos hay en Corrientes? Aproximadamente el 20% de la población es obesa y un 30% tiene sobrepeso. Es decir, que si lo miramos de esta manera, el 50% de los correntinos está por encima de su peso ideal. ¿Cómo entendés en una provincia catalogada como pobre, tanta cantidad de obesos? La obesidad es una enfermedad por excesos, pero la pobreza, lejos de excluir y aún siendo madre de la desnutrición, también fomenta la obesidad. Porque nuestros gordos pobres comen lo que pueden. Y al referirnos a esto, estamos refiriéndonos a los alimentos rendidores, que son aquellos que son baratos, económicos, acorde a su bolsillo, que tienen mucha carbograsa, es decir, alimentos que tienen muchas calorías y que dan saciedad. De esta manera, se nutren de muchas calorías y de alguna manera estamos hablando de obesos desnutridos. ¿Qué comen ustedes? Comemos lo que nos da el bolsillo. ¿Y para qué te alcanza? Alcanza, por ejemplo, tener de comprar una cierta cantidad de mercadería, por decir así, arroz, harina. Pero llega el momento en que quedamos sin nada, entonces tenemos que comer lo que hay. ¿Y qué comen? Y comemos tortillas fritas. Realmente llegamos hasta comer cebo nosotros. ¿Hoy tenés qué comer? Hoy tengo. Pero mañana no sé. Francisco, ¿cuánto pesás? Y aproximadamente 229, 230 kilos, más o menos. ¿Y qué comes habitualmente? Yo como lo que puedo, hermano, lo que puedo conseguir, digamos. Lo que se puede, no me da, digamos, para hacer una dieta, porque ahora para hacer una dieta tenés que tener, digamos, las verduras, todo eso, y no se puede. Hay veces que no se puede. Y habitualmente, ¿qué comes? Y lo que como mucho ahora son pastas, eso, pan, cebo. Luis, ¿cuál es tu ingreso hoy? ¿Cuánto ganás hoy? Hoy, gracias al contrato que estoy teniendo, estoy recibiendo 1.200. ¿Y eso te alcanza durante el mes para poderle de comer a tus 5 hijos, 3 nietos y tu mujer? No, no, no. Imposible. Imposible. ¿Cuánto sale un kilo de carne? Un kilo de carne hoy, por hoy, está de 8 a 9 pesos. ¿Un kilo de cebo? Y eso está a 50 centavos, un peso, un kilo. O sea, que los primeros 10 días podés comer carne, el resto es cebo. Cebo. ¿Podés tomar leche todos los días? No, no. Imposible todos los días. Imposible. Cada dos días, tres días, cuando hay se puede comprar y cuando no, no. Juana, ¿me mostrás que tenés hoy para comer? Sí. ¿Esto qué es? Esto es grasa. Esto, nosotros vamos, por ejemplo, a la carnicería y compramos un kilo de cebo. El cebo traemos, ponemos la olla, tapamos, eso se frita. Eso se frita, bueno, de ahí sale el aceite y queda el resto de cebito quemado. Cuando yo no tengo aceite, cuando yo no tengo con qué hacer la tortilla, yo pongo un poco de grasa en el sartén, se vuelve a hacer el aceite y ahí hago mi... mi tortilla. Y usted sabe lo tremendo que es para un gordo seguir comiendo eso. Cuando podemos y hacemos la changa, nosotros compramos la ron, un pedacito de carne, hacemos ese día eso. Pero ¿qué te dura? Te dura una semana. Después tenemos que volver a esto. Yo voy, compro, por ejemplo, un manojito de acelga. Este manojito de acelga yo hago durar 3, 4 días. Ese gordo desnutrido que vos encontraste, ¿qué consecuencias físicas tiene? Eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque tiene los mismos problemas que el gordo rico. El gordo que siempre comió de todo, que no le faltó nada. Pero encima, este gordo pobre no tiene cómo hacerle frente a la enfermedad. ¿Qué te pasó por la obesidad? Ah, presión alta. Problema de corazón. La gente no puede entenderlo y decir, vamos, no se te ve tan mal porque estás gordita. Y la realidad es otra. Sí, gordita anémica. Es una situación tremenda. Tenemos muchos problemas, muchos problemas. Lo único laburo que puedo hacer es reiniciarme nomás, sentarme arriba de un volante y salir a laburar a la calle. ¿Por qué es el único trabajo que podés hacer? Porque otro no puedo, no puedo estar parado mucho tiempo. No me ayuda en mi peso, digamos, no puedo hacer. Mi panza me molesta. O sea, hacen muchas cosas, pero no. La obesidad no me permite, digamos. A los problemas de salud se les agrega una dosis de sufrimiento. Porque lejos de ser personas que no saben, son personas que saben lo que tienen que hacer y no pueden. Juana, ¿qué sentís cuando le tenés que dar de comer media hoja a cada uno de tu familia? ¿Qué sentís? ¿Y qué voy a hacer? Me conformo porque no tengo otra. ¿Tú no sentís bronca? Siento bronca, siento bronca, siento rabia. A veces quiero llorar, quiero... Pero ¿qué sale perjudicada? Yo. Me enfermo. Me enfermo ver la necesidad de mi casa. ¿Qué sentís cuando no podés darle de comer a tus hijos? ¿Qué momento? Y sí, hay veces que me rincono, lloro. Digo, ¿por qué me dejé aceptar tanto así? Digamos, porque me echo la culpa a mí, digamos, por mis hijos, eso, por no darle lo que ellos me piden. Sufrí mucho, sufrí mucho porque no tenía cómo alimentar a mis hijos, la comida adecuada. ¿Te sentís culpable de la situación? Hay partes que sí, porque no había otra cosa que darle. No había otra cosa que darle y bueno, me daba obligado a comer, que hacerle comer cebito, cosa que a muchos les parecerá una burla, pero una necesidad muy grande para nosotros. La pobreza, lejos de excluir a la obesidad, la fomenta. Ahora todos comen, pero todos comen mal. La obesidad en la escasez será la forma que adopte el hambre en el próximo siglo.